La cuesta de enero es real amigos y por eso es que yo pensando en tu economía me fui a diferentes tiendas del país a sus páginas web a buscar sneakers a descuento y en esta ocasión te voy a presentar 5 sneakers a descuento que puedes comprar hoy mismo, así que vamos a ver Así es amigos, el día de hoy pues vamos a repasar una listita de videos que yo estuve ahí curando pues estuve investigando a través de las páginas de internet de muchas de las tiendas de energía de nuestro país para ver que tenían en descuento, sabemos que el tema en enero pues en cuanto a los sneakers tal vez no hay tantísimos lanzamientos las marcas se tardan un poquito en arrancar, a lo mejor también hasta tú dices bueno es que ni siquiera han salido las cosas por las cuales estoy esperando pero quiero comprar tenis nuevos porque mira yo te entiendo, o sea yo entiendo esa necesidad de comprar nuevos sneakers y querer tener nuevos pares y que no haya ninguno y por eso es que te puse aquí en esta lista 5 parecitos en diferentes tiendas del país que puedes comprar ahorita mismo sin ningún tipo de problema a descuento, inclusive ni siquiera precios de retail que yo te recomiendo son diferentes pares, es una lista curada por mí y para que tú también participes en esta actividad quiero que me dejes ahí abajito en la cajita de comentarios alguna recomendación que tú tengas a lo mejor por ahí estuviste caminando en alguna tienda, te metiste y viste que había un descuento o igual surfeando en la web en alguna otra página de alguna otra tienda que no puse en la lista viste y había un descuentazo y dices oye Mau, chequense esto, oigan amigos de los series de Mau chequen esto que tienen que ver este ofertor y claro que como también todos los encontré en páginas web, allá abajito te voy a dejar en la cajita de descripción un link de compra directa a cada una de estas promociones estos no son links de afiliación, estos son completamente para que tú vayas a comprarlos directamente a cada uno de estos retailers primeramente amigos nos vamos a Two Feet Under, esta tienda de energía que nació aquí en la ciudad de Monterrey y ya tienen también su sucursal allá en la ciudad de México donde encontré amigos un Nike Alpha Force 88 que está en descuento a $2,149 pesos esta es una silueta que salió el año pasado un poquito extraña porque realmente es una silueta que si utilizó Michael Jordan en su momento hay por ahí en internet algunas imágenes de él utilizando este par en un juego sin embargo no hubo como mucha comunicación de su lanzamiento simplemente pues salió y listo, apareció, la gente como que no lo peló tanto hay gente que inclusive ni siquiera sabe que este es un par que utilizó Michael Jordan y solamente lo vieron como un sneaker y ya aparte de todo esto pues es un sneaker que tenía un precio elevado entonces si le sumas la falta de información, la falta de comunicación, el precio elevado y pues como que obviamente que tal vez en ese momento había otros sneakers que tal vez la gente le estaba poniendo un poquito más de atención pues se combinaron en que no se terminaba por agotar el par o sea realmente no se agotó el par en esta ocasión lo puedes conseguir tú en Two Feet Under por $2,149 pesos lo cual se me hace un muy buen precio y ya realmente lo conseguirás más a este precio a lo mejor en su precio original no se me hace una buena opción, un sneaker casual que puedes utilizar en cualquier momento y siendo siempre como ese secretito a voces que es de oye pues este par realmente lo utilizó Michael Jordan y te van a decir claro que no, él utilizaba solo puro el Jordan y de repente tú vas a sacar la foto y vas a decir claro que sí, mira esto en el número 2 nos vamos a la tienda de Soul esta tienda que también nació pero en la ciudad de Puebla y ahora tiene también sucursales en la ciudad de México y ahí me encontré un sneaker que no pensé que me fuera a encontrar en el Adidas T-Rex Free Hiker que está en un descuento por $3,300 pesos tú me vas a decir ahí inmediatamente no manches no, $3,300 pesos es el precio de retail de otros pares como me está diciendo que compre este par este par su precio de retail original es muchísimo más alto es un sneaker como con un propósito muy definido ¿por qué? porque este par está diseñado como para hikear para ir a la montaña, para excursionar y tiene también la tecnología Boost este es un par, una silueta que yo estuve buscando mucho hace más o menos como dos años porque yo estaba buscando un par que tuviera como la suela con agarre o cosa con tracción para poder estar en montañas lo quería también en su versión Gore-Tex para que fuera como impermeable al agua y realmente no lo pude encontrar lo intenté comprar dos veces a través de esto que es si de plano no lo pude comprar despuésito de que lo estuve intentando comprar me decidí a comprar por otro par porque de plano no se pudo y despuésito lo trajeron a México directamente a través de diferentes tiendas es un par muy de nicho es un par para un uso muy específico que yo sé que a lo mejor mucha gente dice ay no ese par ¿para qué lo quiero? nunca lo voy a utilizar pero si tú estás considerando o estás buscando algún par para esta opción en específico esta es más una gran opción el colorway está chido y hay bastantitas tallas en sold a un muy buen precio en un sneaker que normalmente el retail es por ahí de los 5 mil, 6 mil pesos entonces esta se me hace una gran opción vámonos ahora a 99 Problems esta tienda de la Ciudad de México que también me gusta bastante visitar cada vez que estoy por allá y en esta ocasión tenemos un Jordan 1 y tú me vas a decir Mau es que los Jordan 1 ya no se usan todos los Jordan 1 se quedan sentados y yo te voy a decir pues sí probablemente eso es lo que pasó en el 2023 pero es porque estaban sentados a retail en esta ocasión tenemos el Jordan 1 Skyline un take bastante diferente de un Jordan 1 porque realmente era un material de canvas con toda esta inspiración de la clásica foto pues de Michael Jordan donde sale el logo del Jumpman que está por acá que está saltando y atrás había como un atardecer y como están tratando de aplicar eso al par entonces este par tiene toda esa aplicación directamente en este material de canvas que siento yo que eso es lo que a la gente no le terminó de encantar pero a pesar de que hemos visto muchos casos en los que Nike y Jordan Brand como que pecan mucho de forzados y de traer inspiraciones muy que la forzan bastantito e implementarlas a un par este en específico a mí se me hace una buena opción ahora el precio de retail en su momento pues era bastante alto y la neta es que si le pensabas mucho pero está en descuento en 99 Problems por $2,860 pesos ya con ese precio si es donde dices bueno es que ya ahí si está más barato o sea ahí si ya lo consideras un poquito más y por ese precio la verdad es que se me hace una buena opción me sorprendió que todavía haya tantas tallas porque es un release pues ya bastantito bastante viejo o sea ya tiene muchos meses entonces si te gusta si a lo mejor lo estabas considerando si te gustaba y no te convencía el precio esta se me hace una muy muy atractiva opción vamos ahora a la tienda de Lust una de las tiendas de energía más importantes del país que van a tener en rebaja prácticamente ya una colección de Día de Muertos específicamente en el Adidas Samba su colorway verde esta es una colección de Día de Muertos que también Adidas ha estado empujando en los últimos años recientemente y obviamente que este 2023 tenían que traerlo en su silueta más importante del año y prácticamente la silueta más importante de todas las marcas en el año el Adidas Samba esta interpretación la verdad es que se me hizo buena o sea honestamente no es como que me disgustara ni nada pero el color verde a mí en lo particular no es algo que me fascinara así como muchísimo no es un color que la verdad utilice mucho en mi guardarope entonces tal vez el sneaker no lo terminaría utilizando tanto pero aún así el precio de rebaja que está en $1,539 pesos pues ya se me hace un gran precio obviamente los Zambas tuvieron un gran momento tuvieron muchísimas colecciones muchísimas colaboraciones de todos los colores hubo Zambas y si tú quieres como un pedacito de historia de lo que sucedió del Zamba en el 2003 pero aparte que tengo un toque de inspiración mexicana y quieres sentir como esa pertenencia esta se me hace una muy buena opción y neta que $1,500 pesos pues es un preciazo o sea realmente es un preciazo y más cuando estás viendo que acabamos de ver el lanzamiento de un Zamba que estaba en $7,000 pesos solamente por estar hecho en Italia este de $1,500 pues tiene más sentido y ya por último amigos en vez de una tienda nos vamos a ir a una página web en línea de New Balance México y aquí quiero hacer una aclaración que no había hecho ya hace tiempo pues hace algunos prácticamente un año más o menos por ahí la página de New Balance México era algo que yo no recomendaba y de hecho tuve ahí un reel un video donde mencionábamos esa parte que yo no recomendaba comprar por ahí porque en ese momento la página de New Balance México no estaba como centralizada a México era una página como pantalla realmente tenían pedidos aceptaban pedidos pero pues realmente no tenían inventario las cosas y era un rollo que te cancelan y todo era una pesadilla pero ya desde hace tiempo la página de New Balance México ya se puede comprar o sea ya puedes comprar todo directamente el stock que está ahí ya es algo que está directamente en México entonces pues ya tienes todas las facilidades y eso obviamente que está muy chido de parte de New Balance México y algo que me encontré surfeando la página de New Balance México es una colaboración es la colaboración de New Balance con la marca de jeans muy conocida Levi's en el 5.80 por un precio de 2.804 pesos se me hizo un muy buen precio especialmente si estamos hablando de que New Balance pues es una colaboración mucha gente a veces se queja de que la barrera de entrada de New Balance para muchas personas es de que ay pues sí está bien me da curiosidad de probarlos pero es que están muy caros puedes conseguir este tipo de colaboraciones y no nada más colaboraciones o sea hasta había lanzamientos generales y Colorways VR que estaban a descuento en su página y dos donde dices oye pues es que también hay opciones baratas que puedes conseguir esta no solamente es barata pero aparte es una buena opción en una collab con Levi's es una collab que a mí me parece un poquito flojita o sea no me encantó del todo y obviamente en precio pues de full retail si dices ay pues no que creo que era como de cuatro mil pesos pero ahorita estando en descuento de dos mil ochocientos dices ay bueno pues es una buena oportunidad había algunas tallas en la página de New Balance México y creo también que si te lanzas a tu tienda de New Balance local si a lo mejor tienes problemas de que hay no es que me lo quiero probar puede hacer que te encuentres alguno y a lo mejor hasta pues si no te respetan la promoción en tienda pues ahí mismo te lo pruebas y luego ya lo compras en la página en línea entonces cualquiera de las opciones la verdad creo que está chido y esto es una muy buena oportunidad para todas las personas que han estado curiosas de New Balance pero tal vez por una razón u otra no se han terminado de dar la oportunidad de probar la marca pero bueno amigos estas fueron cinco opciones que me estuve encontrando ahí por la web para dejarte para que tengas para esta cuesta de enero cinco sneakers a descuento que puedes conseguir hoy mismo que hoy te recomiendo definitivamente cuéntame si vas a comprar alguno déjalo ahí abajo en los comentarios y también como te decía al principio del video hazme saber si tú también encontraste algún otro descuento que creas que la gente necesite saber y digas oigan esto está sucediendo me lo encontré a tal precio en tal lugar déjalo ahí abajo en los comentarios definitivamente yo creo que a todos nos va a ser de mucha ayuda si te gustó este video no te olvides de dejar un like y checate los dos viditos que te voy a dejar por este lado y yo por mi parte ya me voy y yo por si te gustó este video